Toda esta plata para mi Estoy haciéndolo por mi Chas que no pude dormir Puta yo soy un rap chaser Mis amigos son for real Ojo de casa que amanece Estamos haciendo el deal Estoy poniendo toda mi confianza en ti Y dale decime por qué quieres hacer las cosas así Dejemos de hacer las cosas difíciles Hagámoslas fácil Dejemos de fingir que somos felices Todavía no puedo curar todas esas cicatrices El culo de esa puta es más grande que esas actrices Tienen colores mis días, ya no son los días grises Me pusieron a llorar cuando te vieron los ángeles grises Tengo un dolor enorme en mi pecho pero todo sigue Ahora estoy viendo claro lo que antes no tenía visible Esos momentos confusos es cuando ahora coinciden Si coincidimos en otro mundo eso sería un crimen Estoy pensando si es el momento indicado Decime qué hago yo si no te tengo al lado Esta plata insuficiente te necesito a mi lado Fuimos unos impacientes el tiempo se fue volando Siempre lo mismo de siempre tengo que estar renegando Días estando de gira y esa plata está girando Siempre ando con los mismos yo nunca ando rotando A mí no me está sirviendo como vos me estás tratando Tengo esa plata movie, tengo esa plata cerca de mí Esa puta se me pega quiere estar en la peli Esa puta enamorada de mí me tiene en su playlist Esa puta ilusiona tan porque algunas van a escribir Yo no tengo un montón de mis dos Qué ha el resto de mi Esa mira se me pega Sonla breve, intenta de ti Esa mira se me queda Esa mira no te hunted Esa mira cuando me te hala No te t elorió Esa mira yo se me haander Un seasoning a mí me está Sin 선물